El mal es preciso que los buenos callen y durante años triunfó ETA porque los buenos callaron y actualmente va a triunfar el relato de ETA porque los buenos no tienen o no tenemos la voz suficiente para callar el relato que están configurando los malos. Hoy ETA está en el gobierno, hoy ETA está en el Congreso y eso es indiscutible y para que haya ocurrido eso ha sido preciso que millones de personas guarden silencio por miedo y eso es la historia de España de los últimos 40 años y lo lamento mucho pero es así, no es de todos los españoles pero sí de la inmensa mayoría, el pueblo español, vuelvo a repetir y no lo digo yo, esto ya se decía en el siglo XIX, además lo decía un francés que a raíz del descubrimiento de América todas las personas emprendedoras, valientes, etcétera se habían ido a América, a hacer las Américas y aquí se había quedado la gente menos emprendedora menos activa, menos valiente y que se había quedado en España una selección natural genética que tira hacia la cobardía. ETA ha demostrado que el pueblo vasco y el pueblo español en su inmensa mayoría es un pueblo cobarde y meto incluso a los medios de comunicación que hay que mirar los periódicos de los años 80 a ver...